¿Cómo están todos? Yo soy Ryan, acá en Paychan Team Palace, en Buenos Aires, Argentina. Y estoy acá con Cecilia, con Titi, como la conocemos nosotros. Ella es nueva integrante acá del equipo de Paychan. Es más asociada que nosotros, va a estar acá con nosotros al tiempo completo, dedicándose a la cultura asiática del té. Así que, contanos un poco de vos, Titi. Bueno, nada. Conocer a los chicos en trabajo. Dale, vamos a ver, vamos a ver. Dale, tengo que presentar. No, sentís mi punta. ¿Cómo están todos? Yo soy Ryan, acá en Paychan Team Palace, en Buenos Aires, Argentina. Estoy acá con Titi, que también es acá, aparte del equipo de Paychan. Sí, te recomiendas. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estamos acá para hablar acerca de los T-Pets, o las mascotas de té. Me encantan los T-Pets. Bueno, hay gente que me estuvo llamando ayer a la casa de té preguntando, vi que en el grupo, amigos del té de Paychan, están posteando lo de los T-Pets, no tengo una mascota de té, no sé para qué sirve. ¿Me pueden explicar de qué se trata? Sí, sí. ¿Cuál es el uso? O sea, qué es. Sí, verdad. Hubo muchos comentarios y preguntas acerca de las mascotas de té. Como bien dice, las mascotas de té sirven para acompañarte durante el servicio de té que hagas en cualquier momento. No hace falta que sea una ceremonia. Lo importante es que vos elijas tu mascota de té, ya sea por lo que sentís, o porque representan algo en particular, o porque si no simplemente tuviste como una corazonada y dijiste, quiero que ésta sea mi mascota de té. Claro. A veces a uno les buscan, no sé, algún significado. Bueno, el tuyo, o sea, por ejemplo, tu mascota de té, ¿qué es? Bueno, mi mascota de té no lo tengo acá, pero lo posteé en amigos de Paychan y Palas, es un tigre. En mi casa lo elegí porque me hacía acordar mi papá, mi papá era un poco chino, es tigre. Ah, qué lindo. Se hace un significado personal. Exactamente, y aparte me acompaña siempre cuando hago preparo té en mi casa. Y como siempre, las mascotas de té es necesario que se le dé cierto cuidado. Bien, ¿de qué están hechas las mascotas de té? Contale la gente. Es verdad, las mascotas de té están hechas de una arcilla, que son de Ishing, de China, que es una arcilla púrpura y viene de diferentes colores. Esto es bueno, acá estamos poniendo Ri, un ejemplo de lo que es la arcilla Ishing. Como les comentaba, hay de diferentes colores, no sé si se puede llegar a ver bien, pero... Y los colores son esmalte o qué es, o sea, es el color de la arcilla. Es el color de la arcilla, exactamente. Es piedra, sí. Contalo vos, si quieres contalo vos mejor, o... Claro, lo que pasa es que en China hay toda la tradición, sí, de mucho tiempo atrás, de las teteras Ishing, o como se llaman en chino, Ishing es el nombre de la ciudad. Zisha, que significa arena violeta, arena púrpura, se refiere como a la arcilla que viene de las montañas de esta región. Entonces, es piedra dura que se mina, la mueren y después la reconstituyen como arcilla. Y hay diferentes colores según las venas en las montañas de piedra, sí, tenés amarillo, un chocolate oscuro, tenés gris, tenés uno medio verde, así azul, y después uno que terracota, que es el clásico. Es el clásico que están en la mayoría de los tippets que uno puede hacer encontrar. Exacto, bueno. Entonces, por eso, hacen los tippets o las mascotas de té justamente de esta arcilla, porque esta arcilla es muy porosa, sí, la cerámica es muy porosa, y como las teteras y los accesorios, los tippets también a lo largo de los años de uso, al estar en contacto con el licor del té, van absorbiendo el aceite de té. Así es. Y se van poniendo más y más brillosos y se van como curando o cultivando, como dicen en China, y se hacen más y más lindos. Y en el caso de las teteras, producen cada vez mejor té. Exactamente. Son teteras muy finas, parecen de juguete, de miniatura, pero son justamente para un estilo de té kung fu, que sería con gai, bueno, con tetera chica. Más adelante vamos a hacer un video acerca de... Sí, vamos a hablar un poco acerca del tipo de teteras. Pero bueno, esta semana los tippets, así que están hechos de arcilla ishing. Así es, hay diferentes colores, diferentes tamaños. ¿Son todos animales tipo mascotas? No, no se fatalizan solamente animales. O sea, puede ser lo que sea. Puede ser lo que sea. En este caso tenemos una especie de nuez. Eso es muy chido. Exactamente. Maní, nuez, que es lo que comen con el té. Exactamente. Está muy bueno. Lo ideal es que sea justamente de arcilla, de este tipo de arcilla que estaba lavando recién Henri. Pero suele pasar que hay unos tippets que son de fantasía, que es el caso de este sabo. Claro, claro. Que no está hecho de arcilla, sino que está hecho de un metálico que cambia de color cuando le tiramos agua. Claro, el sabre se vuelve de trabajo. Exactamente. En ese caso es como más decorativo. Es más decorativo y como más de fantasía como decimos nosotros. Lo ideal es más que nada tener una tippet de arcilla. Así le vamos tirando un poquito de té. O sea, el que hizo una tippet puede ser una figura histórica. Puede ser un animal, puede ser algún animal del horóscopo chino. También puede ser un animal mitológico, de la mitología china. Como este que es la rana del dinero, ¿sí? O el money frog, ¿sí? Que es supuestamente toda una historia que un niño que va a un charco, ve a una rana, le tiene una piedra, le saca una pata. Entonces, tiene solamente tres patas. Después, la rana no aparece más. Entonces, el niño todos los días le trae comida al charco, ¿entendés? Entonces, con el tiempo, la rana como que le perdona al niño. El niño se vuelve grande, es adulto, tiene un hijo, el hijo se enferma, no tienen plata para pagar los medicamentos. Entonces, mitológicamente, la rana esa se acuerda, la rana de tres patas, se acuerda y le trae como unos lingotes en forma de moneda de oro para pagar, para ayudar a este nene que era ese adulto a pagar los medicamentos. Es verdad. Pasa que algunas personas, hemos visto en los posteos en Amigos de Pechetti y Palas, que a veces por ahí elijen una mascota por lo que representa, ¿sí? Es abundancia, longevidad, suerte, amor, fortuna, protección. Exactamente, hay diferentes significados. Lo importante es que vos realmente elijas la mascota porque es lo que vos realmente sentís y que la sepas cuidar porque lleva adelante su mantenimiento. O sea, está bien, es una decoración de la bandeja de té. Exactamente. Y no cumple ninguna función más allá del significado. Exactamente. Pero no es que te ayude a hacer el té ni nada. No, pero siempre hay que bañarlo con té, siempre. Para que absorba el aceite de té y vaya quedando brilloso a lo largo de los años. No es que si le tiro un año entero de té y me queda tan brilloso, o sea, con el tiempo. Es favor latino. Exactamente. Pero una vez que terminamos el servicio de té que uno prepara en su casa o en cualquier otro lugar, es importante, en nuestro caso, le pasamos un cepillito. Bien. Entonces vamos y... ¿De qué está hecho el cepillo? ¿Cualquier cepillo de dientes? No, está hecho de pelo de cerdo. Ah, bien. Ok. Así que es como bastante más durito. Claro. Es para cepillar. Ese es el sedimento del té que no se absorbe. Exactamente. Y saca brillo. Sí. Lo mismo que hacen con las teteras, porque las teteras las piden como si fuera un hijo. Sí. Las teteras hechas a mano. Muy caras, entonces las cepillan y con el tiempo se van haciendo brillosos y, bueno, lo de las mascotas también. Es que prácticamente se le hace el mismo tratamiento. Tanto a las teteras Isshin como las mascotas de té. Bien. Se las cuida de la nido. De igual manera. Ambas hay que darle mucho té, mucho amor, mucho cariño. Hay que cuidarlas. Hay que... Nosotros le pasamos el cepillito, así como te comenté hace un ratito. A veces también le pasamos esa especie de trapito que es especial de té. O sea, después de que le pasamos el cepillo, porque agarra un poco más de brillo, le pasamos esa especie de paño. Bien. Pero... Pero prácticamente... Y una pregunta, ¿no? O sea, que se me ocurrió a mí. Sí. ¿Vos cuando infusionas un té? Sí. ¿Vos directamente tomas un poquito vos y le derramas el té mismo puro, la buena infusión sobre la mascota? O sea, literalmente vas a tirar un montón de té sobre el animal o cuáles son los restos? O sea, ¿qué es lo que le das al mascota? Para mí es que depende de la persona. En mi caso, yo primero le doy tomar a mi tippet. O sea, la primera infusión... En honor a tu papá. Exactamente. Va a mi tippet. Y después de vos, cada vez que me sirvo para mí o la persona que me está acompañando, también le sirvo a la tippet. Es como un invitado más que me está acompañando. O sea, le das como la primera porción, sí. Exactamente. Y después al último también. Si me hago otro té o cambio las cebras, pongo todas las cebras y le tiro el resto del agua y se queda flotando en las cebras de té. Está igual. Está bueno también porque hay mucho Zulong, ¿sí? Sí. Y hay, en el caso de todos los Puer, ¿sí? O los Hecha, los tés postfermentados, que sí o sí, cuando está pensado hay que hacerle dos enjuagues. Uno purifica la superficie porque está en papel, así como estos. Entonces, puede haber bacterias aéreas que caen y se los purifica. Eso no se toma. No. Eso ni siquiera encuentra como una infusión y es cero segundos de espera. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, ese primer enjuague lo podés, no es un lavado porque el té no está sucio, si no es un enjuague, lo podés tirar. Y después, el segundo enjuague también es para despertar la hebra prensada. Ese también se lo podés tirar y no estás necesariamente derrochando té. Totalmente. Sí. Y también a veces hay restitos que en el compé o el chaja es cuando queda un poquito de sedimento con un poquito de... Sí, también se le tira... Se lo podés tirar ahí con las hojitas, que no pasa nada. Todo té sea bienvenido. Exactamente. Ninguna bota no se desperdicia. Exactamente. Ninguna bota no se desperdicia. Bienvenido sea el té que se le dé a tu mascota de té. Eso es lo que hacemos la mayoría que hicimos los amantes del té y que tenemos nuestra mascota de té, tenemos nuestra teterica. Está muy bueno. Sí, sí. La verdad que sí, porque está bueno ver cómo cambian el tiempo. Eso es lo más lindo de ver de la tippet. Claro. Se va... Literalmente el color oscurece las grietas. Exactamente. Se va puliendo. O sea, siempre un producto brilloso. Hay un mito. Sí. Que dicen que después de muchos años de uso del tippet, digamos, absorbe tanto aceite de té que es cierto eso, absorbe grande, nunca deja de absorber. Que si te quedas sin hebras, como que podés poner el bicho, infusionar el bicho y suelta todo ese té. Claro, lo mismo sería con las teteristas que dicen también. Claro, claro. Después de muchos años usando todo, le pones agua y sale té. En realidad sí podrías llegar a soltar y tendría algo de sabor, pero no es que la función es esa. Exactamente. La idea no es cultivar esto para algún día hacer un hueco de té, ¿no? No. Se podría en el caso de que no sé. Sí, pero... Mientras el té peche en Tipala va a abrir brazos. Sí, exactamente. Así es. Qué interesante. Y una pregunta así. Sí. El tippet. Porque fuiste a China con nosotros. Obvio. Sí. En el viaje de investigación y capacitación en Cata 2017. Sí. Y vimos millones de tippets. Allá es como... Es un furor. Hasta hay una película de dibujitos. Hay una película también. ¿Cuál es el tippet más raro que viste? Tipo que decís, no, no puede haber un tippet de esto. No, vi de todo. No sé qué decirte. No sé. Yo te pregunto porque yo vi tantas cosas raras. El dragón es seguro y el monjes y todo eso, pero... Lo que pasa también en China es que hay muchas mascotas de té o personajes mitológicos, así ponemos al 100, ¿no? De animales que mezclan mucho. No es raros. Por ejemplo, perro con tigre, dragón con tortuga. Sí. O sea, vimos muchas formas diferentes. O de repente un loto que tenga, no sé, como tres animalitos encima. Claro. Como que se usa mucho de la mezcla. Son muy creativos. Y vimos de todos también. Están de los más, no sé, los típicos tippets. Es de esta forma, el caballo, el mono, el chancho, hasta algo súper raro. Están como una especie de pipi boy. Sí. No sé. Claro, es como un niñito que cuando le tirás té encima, orina. Claro. O sea, sí. Sí, sí. O sea, sos muy creativo con los diseños de las tippets. Hay de todo. No sé qué significado le daría. No, no, no sé qué será. Para mí es que será. Ni idea. No, para mí es como el caso de esta mascota de té que es de fantasía, sino como... Algo divertido. Claro, divertido, pero más atractivo. No sé. Algún significado de tener. Claro. Es como su significado más espiritual en el caso de nuestro. Porque dicen que si realmente cuidas bien a tu mascota de té, también estás y leas todos los cuidados que tiene que tener, en el sentido de que tenés que darle té, tenés que limpiarlo, que hay que cuidarlo, dicen que también estás limpiando tu espíritu. Claro. Y eso es lo más difícil. Una mascota de verdad. Exactamente. Fomentar responsabilidad y disciplina. Exactamente. Claro. Es como toda la cultura científica del té, que todo es tan cuidadoso y se le da tanta importancia a la forma, al color, al material, a todo, y a la hebra. Y bueno, está bueno. Y la verdad que está bueno y acá en Pei Chenti Palace tenemos una variedad grande de diferentes tippets. May tiene un par de mascotas de té que ellos tienen más de, no sé, como 10, 15 años. Sí. Que están bien brillosos. Sí, sí, sí. Que tienen años y años curándose. Exactamente. Absorbiendo té. Imagínate lo que es. Y están buenísimos y los invitamos para que vengan a ver y conozcan el maravilloso mundo de las mascotas de té y que vengan a elegir suyas y que no tienen uno. Vamos a asesorarlos. Y si tenés una tippet o una mascota de té, de la forma que sea, pipiboy, rana de dinero, un chanchito, un maní, lo que sea que tengas, subanlo en esta semana, sí, en el grupo de Facebook que se llama Amigos del Té de Peche, ¿sí? Amigos del Té de Peche. Sí. Y estamos subiendo en un posteo ahí como para divertirnos y mostrar toda la gran diversidad de tippets que tenemos en la mascota de té. Y compartan un poco el significado de por qué eligieron esa mascota de té. La verdad está bueno, los que amamos el té, que nos cuenten un poco acerca de por qué eligieron esa mascota, ¿no? O sea, nosotros es muy importante y nos gusta que nos cuenten y comparten sus historias. Por eso nos lo compartimos. Claro. Así que esperamos tener una novedad de ustedes en Facebook y que compartan la foto de su mascota de té. Muy bien. Y muy pronto con otro grupo que es de Alicia Ocha, de la Escuela Española del Té, vamos a empezar a hacer como un tipo de intercambio entre accesorios de té, sí, o chashi, y chachong, que son los animalitos, las mascotas de té. Vamos a empezar a hacer como un intercambio semanal que está buenísimo. Sí. Porque acá en el mundo de habla hispana hay un crecimiento marcado de té, pero está bueno difundir y compartir el conocimiento de cada uno. Totalmente. Justamente compartir y hacer alianzas para aprender juntos y divertirnos juntos y bueno, proveer material en castellano, videos. Se vienen muchos tutoriales acá de Pechen acerca de hebras, de cartas, hasta de los accesorios y muchas cosas más. Así que sigan el canal de YouTube para más videos. Sí. Sigan en Twitter, en Instagram y en el Facebook. Y si están en Buenos Aires, vengan a visitarnos, sí, que Pechen y Palas es esa estrella polar de la cultura asiática del té para guiarnos hacia ese camino original. Así de definición, ¿no? Si ven las novedades que vamos subiendo día a día. Gracias. No, eso. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.